Lejos, encontrar una historia significa reencontrarse con la gente y vivir con ella su inmensa alegría. Desde Lurín, en la provincia y región Lima, vive la experiencia. Siente costumbres, siente el verdadero espíritu de los peruanos. Lurín, en la provincia y región Lima, vive la experiencia. La tradición viene ya desde muchos años atrás. Se inicia con la venida de los españoles en la conquista de Perú. Hay muchas leyendas, una de ellas cuenta que se inicia cuando Hernando Pizarro, hermano de Francisco, ingresa a las ruinas de Pachacamac, trayendo las nuevas costumbres, las nuevas tradiciones y las nuevas devociones. Y en Lurín, por su mismo nombre lo dice Urín, que es parte baja, había dos sectores de poblaciones. Una que eran pescadores que vivían a la orilla de la playa y la otra que eran agricultores que vivían en las riberas del río. El carnaval de Lurín tiene una larga tradición. Se ha mantenido a lo largo de los años con muchos detalles, con muchas particularidades que lo hacen singular. Hay dos bandos que es el ribeño y el vajeño. Con esa estructura se maneja toda una serie de costumbres, una serie de historias, una serie de momentos especiales. ¡Libeño! 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 Un solo sentimiento, una sola tradición. ¡Soy vajeño de corazón! Uno de ellos adopta su nueva religión, adopta al cuerpo cristico como patrón y cual, como era la parte más baja, le llamaron vajeños. Y los otros adoptan a María de Guadalupe como patrona de su nueva religión, pero no la guadalupe mexicana, sino la guadalupe española. ¡Libeño! 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 Y estoy en el distrito de Luriga, que vamos a comenzar una nueva historia, pero vamos a contextualizarnos. Vamos a preguntarle al señor Aurelio, que ya está por allá, qué cosa nos puede decir de este lugar. Este valle tenía la denominación del Valle de Isma, con la conquista de los Incas vino ya como valle de Pachacama. Y cuando llegó la invasión española, la toponimia se cambió, derivándose en el Valle de Lurín. Lurín es heredero de una gran ciudad sagrada, que ahora la conocemos como el santuario arqueológico del dios Pachacama. Y si miramos un poco la geografía, vamos a encontrar unas islas en el mar, que de acuerdo a algunos mitos como los de Guaruchirí o el mito de Pachama en Huacho, representan una diosa o un dios, ambos, que se hunden en el mar después de interactuar con la humanidad de su tiempo. Esta circunstancia hace que esta geografía sacralizada, si estuviera en Grecia, sería el Monte Olimpo. Si estuviera esta ciudad sagrada, si estuviera en Jerusalén, sería la ciudad sagrada por la cual muchas religiones se disputan en ese territorio. Entonces hay un viajero que viene al santuario y dice, así como los hindúes tenían Benares, que es su ciudad sagrada, y Roma es la ciudad sagrada de los cristianos, estos antiguos peruanos tenían Atachacama. Estamos en el santuario arqueológico de Pachacama, que congregaba a miles de peregrinos en el Perú prehispánico y es el más importante de la costa central del Perú prehispánico. Aquí tenemos 465 hectáreas y 1200 años de historia, o sea realmente algo excepcional, y que además es un santuario vivo, porque hasta el día de hoy seguimos recibiendo gente que viene a hacer ofrendas a Pachacama, con ofrendas a la tierra y también algunos pagos especiales en agradecimiento también a Pachacama. Lo interesante es eso, ¿no? De la peregrinación del movimiento. Exacto, sí. Y como vas a ver, aquí en el museo tenemos piezas que vienen un poco de todos lados. Los peregrinos llegaban con sus texiles, con sus quipus y con las ofrendas aquí a Pachacama, que era un dios además muy temido, ¿no es cierto? Este dios que tenía iconografía que la relacionamos con Ayacucho, con Huari, entonces en realidad este dios tenía también en esta costa sur muchos sitios pequeños, que los llamaban los hijos de Pachacama, y de esa manera controlaba un poco toda esta zona. Venían en realidad los peregrinos a dejar sus ofrendas, hacerle consultas a este ídolo. Y creo, según yo, esta es una de las piezas más importantes que tenemos en el Perú actual, esta deidad de Pachacama, porque en realidad fue excavada en los años 40 por Alberto Guiseque, aunque ya los españoles decían que ellos habían destruido al ídolo, pero Guiseque en sus excavaciones encuentra uno de estos maderos, que ahora es conocido como el ídolo de Pachacama. ¿Y qué enfrentábamos? O sea, ¿qué venían, qué pedían y qué ofrendaban? Sobre todo, encontramos mucho muyu. El muyu, tú sabes, que viene de Ecuador. Y lo interesante también, los cronistas dicen que la gente se quitaba los zapatos y entraba de espaldas a ver al ídolo. Y hemos encontrado una serie de sandalias, además chiquitas, grandes, de toda forma y diseño, a lo largo de las excavaciones aquí en el santuario. Hay mucho muyu, hay tejidos, además en el tejido está reflejada un poco toda esta ideología, que era lo más fácil de cagar. Tú tejías, te envolvías tu tejido y caminabas hacia acá. Podríamos quedarnos horas conversando con Denise y de hecho que la información no se agotaría. Desde distintas perspectivas, el recorrido por el museo y la zona monumental es un constante aprendizaje. Música Igual que hace mil años, viene gente de todos lados. Entonces vienen y es muy fácil llegar hasta aquí al santuario. Además, ahora hay todo un, ¿cómo se dice? Hace una red alrededor del museo, en el Valle de Lurín, hay una serie de restaurantes, de sitios. Entonces la gente ahora aprovecha, hace su visita al museo y además tenemos el Vicitour. El que quiere visitar Pachacama puede hacerlo en bicicleta, porque trabajamos con los niños de la comunidad, con los jóvenes, que son los que se ocupan de este programa Vicitour. Puedes ver el museo, puedes hacer el circuito arqueológico, está la tienda donde se venden productos artesanales con identidad, hechos por las señoras de la comunidad. Tenemos un fuerte trabajo con la comunidad y creo que eso es lo importante, que la comunidad del entorno también pueda integrarse a estos proyectos, el museo, la conservación del sitio. Música Nosotros somos personas que vivimos a los alrededores de acá del museo y conformamos la asociación CISAM. Somos 25 señoras que nos dedicamos a todo esto que hemos aprendido, ¿no? Música Nuestra vida cambió totalmente porque hacíamos una vida de casa en casa, ¿no? Cocina y esas cosas, el cambio acá. Hemos venido, nos han enseñado muchas cosas, hemos aprendido muchas cosas y lo mejor de todo que nuestra economía empezó, pues, ¿no? A mejorar. Música Contextualizados, volvemos al carnaval. Tradicionalmente, estas celebraciones en Glurín, lo hemos dicho, se llevan a cabo desde dos frentes. La comunidad se divide en dos grupos a los que se les denomina ribeños y bajeños. Esta tradición data del siglo XVIII, me cuentan, y comienza 40 días antes de la Semana Santa. Música Dice que eran dos compadres, hombre y mujer. Entonces, el hombre adopta a Corpus Christi como patrón de su santidad y la mujer a María de Guadalupe. Y le llamaron a fiestas de compadre y comadre. Y esas leyendas han hecho, pues, nuestra historia, ¿no? Nuestra historia, nuestra tradición, nuestro costumbre, que era de cuantos años, muchísimos años atrás. Música La sociedad de los bajeños está representada por el Corpus Christi, ¿no? Que es la parte religiosa, ¿no? El Corpus Christi, que es, bueno, el Santísimo, ¿no? La adoración. Y nada, la parte, se divide en dos, ¿no? Parte de fiesta y la parte religiosa, ¿no? Que también al año lo celebramos en dos oportunidades, ¿no? Tanto en febrero con carnavales y en junio, que es la fiesta mundial de la celebración del Corpus Christi. Cada grupo carnavalero cumple un calendario riguroso de festejos que incluyen misas, procesiones, verbenas, romerías, pasacalles, ferias de comida. Dada la duración del Carnaval de Lurín, solo pude disfrutar de algunos momentos, que desde luego servirán para que los costumbreros que nos ven puedan unirse al jolgorio el próximo año. Las tradicionales fiestas de Berben y Junza se realizaban aquí en la plaza de armas. Tanto los grupos de bajeños aquí en este lado, del lado izquierdo, los ribeños al frente. Era una competencia, ¿no? Competencia de artistas, quién traía el mejor artista, quién traía el mejor árbol, ¿no? Y así, es algo bonito tradicional, ¿no? Que queremos que se difunda. Visito a la señora Lucha, experta cocinera del Urín, a quien le vamos a preguntar por la carapulcra y la sopa seca. Potaje emblemático y muy solicitado en épocas de fiesta. Si nos tendría que enseñar, ¿qué se debe tener en cuenta por una buena carapulcra? ¿Qué nos diría? Seré todo preparado, molido. Uno mismo tiene que preparar aquí mi especial, moler el ajo, la pimienta, todo. Porque comprar no es igual, no sale igual, manito para poder moler. Ajá. Tostar y molerlo. Porque si compran, como les digo, molido, ya no es carapulca ya. Una vez que ya está bien guisadito, ahí se incorpora el chancho. La paleta, el chancho se incorpora y entonces fríe. Va friendo, entonces una vez que ya se ve que está friendo bien, está recién el caldo. Ajá. De ahí echa la papa seca, el garbanzo, para que vaya a cocinar. Ahí a... Ajá. Y al último casi echa el maní para que no se vaya pegando al fondo. Ahí mueve tres, cuatro horas que cocine bien cocido. Los consejos de Doña Lucha son bastante específicos. Si se cocina a leña es mucho mejor porque el cocimiento es lento y así se agarra un sabor delicioso. En cuanto a la papa seca, esta debe ser de la papa serranita por su consistencia. Y ahora está haciendo esta carapulca en medio de los carnavales. Sí, pues para donar a los chicos que vienen en la mojada, ya entran, como va, viene la Virgen, que está pidiendo colaboración, ya yo les preparo para que ellos disfruten la carapulca. Ajá. Doña Lucha ha preparado carapulca y sopa seca para invitar a los carnavaleros. Refiere que en nombre de la Virgen le piden apoyo y ella ofrece un bollón de comida. Se servirán todos hasta donde alcance. Y claro, pues la mojada es una actividad de desborde. La gente allí se junta, baila, juega, se pinta, se moja como un homenaje al carnaval. Realmente este momento es el clímax de este carnaval de Durín y se da en los dos frentes, tanto en los bajeños como en los ribeños. ¡A los orgullos del corazón, por los ribeños, por los ribeños, por los ribeños, siempre roban por el corazón. ¡Por los ribeños, en los ribeños! ¡No, no, no! ¡Gracias! Luego de la mojada y euforia viene el acto religioso, que en este día le toca a los ribeños y a su Virgen María de Guadalupe. Nosotros hacemos fiestas que duran una semana y separamos nuestra fiesta, ¿no? La parte litúrgica y la parte que podríamos decir que es pagana, que es la de baile, de todo. Entonces nosotros tenemos a nuestra Virgen María de Guadalupe, la cual le realizamos todas sus fiestas en tres días. Hacemos un tríduo. Un primer día que es el día de la bajada. El segundo día que es un día de misa de vísperas y de bendiciones. ¿Por qué? Porque nuestros socios obsequian alhajas, obsequian en seres a nuestra Virgen. Y hacemos esa bendición. Y el día último central que es el día de la procesión. Y el día de la procesión. Antiguamente, Lurín era un distrito donde proveía de vegetales. Lurín era una zona agrícola y también una zona pesquera. Aquí los antiguos lurinenses eran pescadores, agricultores. Es por ello que nuestro santo patrón se llama San Pedro del Lurín. Eso en homenaje a San Pedro del Pescador. No va a creer que yo soy pescador desde los nueve años, del año 69. Imagínense, yo tengo ahorita 58 años. Toda mi vida, toda una vida de pesca, ¿no? Mis abuelos, mis abuelos, todos han sido pescadores. Hasta que me llegó a mi padre y de ahí he sido yo. Así como don Félix, son muchos quienes se hicieron pescadores por herencia. En Lurín, el gremio de pescadores artesanales data de 1898. Sin embargo, los nuevos dirigentes son quienes están legalizando la institución e invirtiendo, por ejemplo, en su capilla, a donde llega la imagen de San Pedro cuando el calendario marca el 29 de junio. A partir de las tres y media, el día 29, nosotros lo recibimos en la entrada de Lurín, que es Girón, Castilla, entre Castilla y Trapacá. Y nos traemos para acá en proyección, acá a la capilla. De acá está llegando como las nueve de la noche de San Pedro. Desde ahí ya comienza la jarana. Y un tema recurrente, un tema que nos permite hilar varias historias, es hablar de los templos de los pueblos, de las iglesias. En este caso, del templo catedral San Pedro de Lurín. Recuerden que ya nos han dicho que el patrón es San Pedro, pero todavía nos falta conocer mucho más. Las iglesias de las reducciones indígenas, como es esta, vienen pues como una forma de ampliar la religiosidad. En los valles, en este caso, en el valle de Lurín, que tiene dos pueblos antiguos, Lurín y Pachacamac. Entonces, es una construcción barroca del siglo XVIII. En la fachada, y me lo hace notar de un Aurelio Ávila, destacan dos imágenes. La de San Pedro, por ser pescador, y la de Santo Toribio de Mogrovejo. ¿Quién fue el que dio el permiso para la creación de una cofradía en la iglesia de San Pedro de Quilcay? Quilcay es el nombre primigenio de Lurín. Cuando uno ingresa al templo, lo primero que observa viene a ser el altar mayor. Y el altar mayor descansa sobre un muro. Y ese muro tiene su nombre, el muro testero. ¿Por qué muro testero? Testero viene de cabeza, principal. Entonces, es el lugar principal del templo. Hablando de muro, tenemos un muro, que es este lado, la mano derecha, es el muro de la evangelización. Mientras que aquel es el muro de la epístola. En el primer cuerpo está el patrón del pueblo, que es San Pedro. Luego, en la parte media, está la Virgen de Guadalupe. Pero hay algo muy importante. En el ático, arriba, está un sol radiante. Y en medio de ellos, está la imagen de la Santísima Trinidad. Es el Corpus Christi. Y cada lugar, pues, tiene su magia, tiene su ritualidad, tiene su idiosincrasia, su forma de ser. Lurín también es así. Tenemos este mar, por ejemplo, y aquí tenemos una propuesta. Lo que ofrecemos a los turistas, a los amigos extranjeros que vienen a Perú, nos invitamos a cabalgar. En un caballo peruano de paso, lo que es raza única peruana, más que de todo, por la suavidad, diferencia a los demás equinos. El caballo peruano de paso se dice que anda en cuatro tiempos y lo que el caballo de trote anda en dos tiempos. Lo importante es cabalgar en el caballo para sentir esa sensación, esa suavidad, lo que otros caballos no la tienen. ¡Gracias! 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 Especialmente para este lindo deporte, estas playas son hartas para hacer las maniobras y cada vez que el mar se crece, venimos a hacer bodyboard aquí. El bodyboard es un deporte basado en el deslizamiento sobre la superficie o pared de la ola, como una tabla. Jorge y Miguel me cuentan que estas playas de Lurín son ideales para practicar este deporte que a ellos les ha dado muchos logros. Incluso Miguel, en el año 2017, recibió los laureles deportivos. He salido campeón nacional el año pasado, que entre los top 20 del mundo el año pasado me otorgaron los laureles deportivos, que ha sido como que el máximo logro que he llegado a obtener en el 2017. ¡Gracias! Sí, acá en Lurín nosotros creamos, junto a él y a sus hermanos, el proyecto de bodyboard de Lurín. Formando campeones le pusimos porque somos campeones y queremos formar más niños aquí en Lurín. ¡Gracias! 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 A mí me encanta esto, es mi vida, es mi pasión, sobre todo el ceviche, la comida marina me gusta. Como dicen mis amigos, hoy no te cansa de cocinar, no, a mí me encanta cocinar, ¿no? Entonces fue así donde nos dieron el módulo, nos presentaron esa oportunidad y así fue creciendo, se presentaron los concursos y año tras año hemos ido siempre manteniéndonos en el podio, no los primeros puestos durante varios años. Se presentaron nuevos retos, nuevas capacitaciones, nos capacitamos, poquito a poquito hemos ido mejorando, la gente me ha visto crecer, ¿no? En ese negocio, le ha gustado, siempre cuidamos que nuestro pescado sea del día, porque este es el zorrito, por ejemplo, ¿no? Este es el pescado zorrito, es un pescado de acá de Lurín, está fresco, para que un ceviche sea buen ceviche, sea delicioso, tiene que ser el pescado fresco del día, eso es lo principal. Vamos a preparar un delicioso ceviche a base de zorro, que es el pescado lurinense. Empezamos acá con unos 200 gramos de zorrito, en este momento lo vamos a poner en un bol, como sabrás, el ceviche de pescado es un plato frío, el corte es en cubos, que es lo principal, ¿no? Vamos en este momento a echar la sal, bastante salsita, porque el cítrico hace que absorba el gusto, ¿ok? Una vez que ponemos la sal en el zorrito, vamos a poner el delicioso ají limo. ¡Gracias! 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 Regreso donde Giseli, porque tenemos aún mucho que aprender y disfrutar. Tenemos la leche de tira, Kako. Este es el zorro afrodisiaco, ¿ah? en el afrodisíaco alurinense, muy muy bueno, muy muy bueno, se los recomiendo, es desde nuestra playa de acá de Playarica. Y hablando del zorro, ¿este pescado es de toda la época? Sí, es de todo el año, de todo el año, inclusive vienen del sur, de muchas playas del sur, en bote a llevárselo, a pescarlo y lo llevan en mallas, en cantidad en realidad, porque es un pecado muy rico. Acá tenemos el arroz con mariscos, es el arroz con mariscos más su salsa de mariscos, mejor dicho, este sí es un arroz con mariscos. Hola, hola, qué tal, qué me da la profesita, muchas noches, ya vamos profesita, pase por favor, estamos aquí. Perfecto, a ver, escuchamos. ¿Hace cuánto, ah? Mucho, ya... Todo un día. 30 años. Sí, ¿no? Sí, 30 años. Y lo interesante pues de todo esto es que estos artesanos vinieron huyendo de la violencia, se aplicaron aquí en Lurín y comenzaron a transformar su vida y su lugar a través del arte, de eso que habían heredado. Y definitivamente a partir de la herencia crearon cosas maravillosas. Acá más o menos en 90 hasta 2000 éramos artesanos, sin exagerar, como más de 100 artesanos, ¿no? Y de ahí ya poco a poco la nueva generación han ido cambiando por falta de comercio, por falta de clientes, no había donde vender mucho porque han cambiado de trabajo, la mayoría. El mercado local es totalmente bien malo, ¿no? O sea, la gente no aprecia el trabajo, solo prefieren comprar cosas de baratos para vender más rápido, ¿no? Y para tener una calidad de trabajo es muy difícil. Es por esa razón, yo ya había quebrado antes, pero a partir de 96 empecé a recuperar esa confianza para ser artesano. Y hasta ahora gracias a los hijos y también a mis hijos, la nueva generación, todo lo que ven acá, todos son mis hermanos, mis hijos, mis sobrinos, así trabajamos en un grupo. Ahorita estoy representando como la Asociación de Artesanos Textiles Quispe. Somos una asociación ya acá, o sea, un grupo para mantener la tradición. A la altura del kilómetro 40 de la antigua Panamericana Sur, en la zona A, conocida como Nuevo Lurín, se encuentra el Barrio del Artesano, identificado como tal desde hace muchísimo tiempo. Acoge a artesanos ayacuchanos con diversas líneas artesanales. En el caso de Wilber Quispe, ya lo estamos viendo, es el tejido a telar. Usa insumos naturales en todo su proceso y la técnica que maneja es la tradicional. Es lana de oveja, es helada a mano. Y por esa razón se demora mucho y helar fino es muy difícil también. Entonces, en mi caso, gracias a Dios, estamos manteniendo la tradición y por esa razón es diferente nuestro trabajo. Aprendió a tejer a los 13 años y su maestro fue Juan Carlos, su hermano mayor, con quien sigue trabajando. Wilber, a pesar de las duras pruebas que ha enfrentado, ha sido juicioso para mantenerse como tejedor y ha organizado a las pastoras ayacuchanas para que mantengan el hilado típico. Y él, en Lima, se encarga del lavado y teñido de la lana, utilizando cochinilla, tara, chilca, molle, nogal, entre otros elementos de la naturaleza que le permiten crear miles de colores. ¿Y las hierbas, en dónde las traen? Las hierbas en Lurín, en Valle de Lurín. Ah, ya. Sí, sí, en Valle de Lurín. Sí, pero algunas cosas traemos desde Ayacucho, sí, no es todo así conocido acá. Claro, entonces ya una vez que tienes todo ese preparado de hierbas, ya comienza el teñido. Claro, en este caso, necesito nogal, puede teñir nogal, puede teñir nogal, puede dar tara tara, o sea, cochinilla, sí. Ajá. Entonces, para sacar otro color fuera de lo que no, no hay para teñir, entonces hay que preparar entre ellos, ¿no? O sea, ahí es un doble proceso para cambiar otro color. Y seguimos este recorrido, vamos a conocer a otra asociación de artesanos, estos artesanos se dedican a lo que es cerámica. También son de Ayacucho. Buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sonali, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, Sonali. Muy bien. Adelante. Voy, ¿lo sigo? Sí. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo ustedes acá? Yo estoy aproximadamente como desde el 80, sería pues unos cerca de 40 años. Bastante tiempo, ¿no? Sí. Aquí hemos encontrado materiales, también este apoyo también aquí de Lima, entonces hemos empezado a desarrollar lo que sabemos que es nuestra cultura. Don Emiliano no solo nos muestra su cerámica, sino la gran posibilidad de desarrollo que existe a través del turismo vivencial. Con frecuencia recibe visitantes y el taller está diseñado para enseñar y aprender. Cuéntanos un poco, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es que los colegios de Lima, como tanto los turistas, los que nos visiten, también se lleven algo de nuestra parte de identidad, de nuestra parte de nuestras costumbres, también que es cultura también de ellos, porque mayormente toda esta parte de Lima o de cualquier parte de Lima siempre hay mezcla de culturas, porque al final es uno solo, que es la identidad cultural de nosotros de diferentes regiones. Entonces, por eso que aquí piezas, por ejemplo, de huaca puguliana, por ejemplo, van a pintar unas vasijitas, pero para como imanes, y después al final de acabar, de acuerdo a su criterio, también pinta cada niño. Entonces, se lleva como un recuerdo de la visita que han hecho al taller, y aparte de eso, nosotros le hemos explicado, le hemos hecho ver el taller, para que también vean cómo es el proceso productivo. Este es un espacio donde nuestros turistas les explicamos un poco de dónde venimos, cuál es la técnica que hacemos, y de paso la iglesia ayacuchana, porque Ayacucho es un departamento católico, entonces, donde tenemos actualmente 35 iglesias, ¿no? Entonces, por la misma razón, toda nuestra cerámica, artesanía, todo está a base de la Biblia, los ángeles, la virgen, la huida, la última cena, y aparte de eso, también llegando a Lima, hemos adaptado también un poco de lo que es nuestra cerámica ancestral, que era de los, de la cultura Lima, por ejemplo, de Pachacamac o de, de Huacapugliana, ¿no? Aquí, por ejemplo, son nacimientos. Claro. Y están, así, aquí vamos a ver de la cultura Ishma, justamente estoy haciendo, este, réplicas de la vasija de la cultura, este de la cultura Lima. Ah. Originalmente se encuentra en el Museo del Sitio Huacapugliana en Miraflores, pero es una vasija más o menos de un metro de altura, pero para los turistas hacemos este tamaño, o sea, un poco menos, pero utilizando la misma técnica, utilizando la piedra, está pulido. Ah, mire. Está pulido. Ajá. Las piedras pulimos. Justamente, después de este que está aquí, este está por el periodo de cuero, justamente aquí ya vamos a aplicar, digamos, los colores y después vamos a poner al buñuelto. Es la misma técnica que utilizaban los Suárez. La misma técnica y, digamos, un poco el, el homenaje a este lugar donde están ahora, ¿no? Sí, claro. Ajá. Así es. En realidad, Lurín es conocido por sus chicharrones. Cuando hablamos de chicharrones siempre asociamos a este distrito, así que vamos a conocer un poco de esta tradición. Vengan conmigo. Cómo es la herencia? La herencia de... mi abuelita me trajo de niño acá a Lurín y me quedé. Mi abuelita era especial, su especialidad es preparar chicharrones, tamales, los mejores, y ahí ella me enseñó estas cosas. Y con este oficio y trabajo llegó el tiempo que me casé con Nati. Ya tenemos más de 60 años preparando a Chicharra. En la calle mismo de Lurín, ahí principiamos nuestra PAI, la pusimos ahí, ya comenzamos, ya los clientes comenzaron a llegar, salir uno, otro, y ya fue agrandando más el negocio, pues, sí, después de ahí ya no hemos venido al cruce de Pachacama, de ahí hemos estado seis años, del cruce de Pachacama ya no hemos venido acá, que ya tenemos 40 años. Chacho no se mataba para chicharrón, solamente se mataba para la manteca. Esa época, hace más de 60 años, no existía el aceite como ahora, y el chancho era cebado para manteca. Como tengo esta experiencia de tantos años, para mí el chancho tiene que ser gordo, con grasa, porque cuando un chancho es pura carne de chicharrón, sale seco, insípido, no tiene sabor. En tantos años dedicados a los chicharrones, han fortalecido su atención personalizada, y desde luego, han decidido manejar personalmente la crianza de los cerdos. Mi hijo, el menor, el último y todo, especialmente le hemos mandado, le hemos inculcado que estudie, es molinero, estudia y soteña, solamente para criar los chanchos como se debe de criar. Y él es un profesional ya, nos ayuda, nos apoya, aparte tiene su otro trabajo. Sale con su salsa, su camotito, día sábado, domingo, le ponemos un mote, un montón de infinidades, le pongo al cliente y se va contento. Y además el cliente es a la pasada también, me imagino que llevarán, ¿no? Sí, sí, fue. ¿No ves que justo estamos en la misma avenida? Y sucede, cuando definimos a los personajes y a los personajes, empezamos a escucharlos, cuando la experiencia nos lleva a disfrutar de una costumbre, cuando en medio de la plaza, sabemos algo nuevo y hacemos el enlace con lo que vivimos en el pasado. En Lurín, hemos aprendido de abajo y de arriba, del río y del mar, del sabor del chicharrón, pero también del zorro. Debería darme tiempo y seguir escuchando. Esta zona es muy importante porque esta zona es Julio Cetello y es lo que antes se decía Puente Lurín. El Puente Lurín tiene una importancia aquí en el distrito porque fue el primer puente de fierro importado desde Inglaterra en la época de Ramón Castilla y inaugurado por el presidente Echenique en el año 1852 aproximadamente. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Me da gusto que estés acá con nosotros. Acá en la feria gastronómica de Medina. ¿Cómo estás? 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 Sí, acá esperándote con ansia, que nos venga a revisitar. ¿Cómo fue? ¿Cómo comienza todo eso? ¿Cómo se juntan? Bueno, esto empieza hace ya más de 27 años. Comenzamos, empezamos unas cuantas mujeres para trabajar y poco a poco nos hemos ido agrupando y con los pasares del tiempo formamos una asociación y en esa asociación se formó, participamos en una feria gastronómica, en un concurso a nivel nacional y Lurín ganó, pues, ¿no? Entonces, desde entonces empezamos con una feria gastronómica. Entonces, de ahí componemos 21 mujeres que trabajamos en esta feria. Ya tienen juntas varios años y eso ha servido para profesionalizarse en el tema culinario. La plaza de Lurín y los fines de semana, feriados y festejos largos del distrito, las convocan siempre, con su mejor ánimo y sus potajes dulces y salados que el público aprecia y disfruta. Acá yo empecé, acá en el parque, vender porque realmente necesitaba para educar a mis hijos. Entonces, he aprendido a hacer estos dulces y de ahí vendí acá al parque como ambulante y después ya se formó una asociación y llevamos a tener capacitaciones, o sea, ya por entre medio de la monos y paludas. Uno va aprendiendo más, conoce más gente, tiene muchas experiencias. Ya, pues, uno lo hace con más cariño, ya. Ya, señora Mechita, entonces, ¿cuál es la costumbre? Cuénteme acá. Acá la costumbre es comer el arroz con leche con el frijol colado. ¿Ah, sí? Sí, es tradicional de acá del Lurín. Sí, como usted podrá ver, ahí está el frijol colado. Ahí está el frijol colado. Y acá está el arroz con leche. Y se sirve comida. A ver. Yo empecé con picarones, ¿no? Y poquito a poquito he ido agregando las mazamorras, el arroz con leche, etc., ¿no? Y ya vinieron, nuestras compañeras vienen trayendo todas las comidas que tenemos ahí. Y ahora vamos a verlo. Así es, entonces, este, tenemos anticucho, o sea, tenemos una variedad de cosas. Poco a poco nos hemos ido agrupando, como te dije antes, y pues ahora somos ya varias. Mira, imagina, son 27 años que acá estoy, este, trabajando. Ya es una trayectoria. Ya me voy a jubilar. Si hubiera una jubilación para los ambulantes o para las ferias, ya me hubiese jubilado. No, sí, pues. Lurín es conocida por los chicharrones. Sí, así es. Sí, así es. Con los chicharrones. Y, pues, este, especialmente los sábados y domingos, donde lo puede encontrar en las mañanas, acá en Lurín. En cada esquina lo preparo. Deja de saborear. Charquicán. Es charquicán. Buenas. No hay nada que hacer con el charquicán. Es de raya seca. Bueno, de todo, mi nombre es Jané Paula Paz Díaz. Me tocó a mí preparar el charquicán, pero en sí todas preparamos desde carapulca, pato seco, todo. De todo acá. Somos multifacéticas nosotros. Bueno, Ricardina, entonces tú has hecho el plato emblemático de acá también. Esto es una... Una carapulca con las patas secas, que es plato bandera, deja de grín. Entonces, eso es lo que más pide la gente. Sí, eso es lo que más pide la gente, señor. Casualmente desde Lima vienen a comer arroz con pato, a la carapulca. Esta raya seca que tú dices, ¿con qué le has dado el aderezo? Ah, ok. Este, para preparar el charquicán es su cebollita, su ajito, su ají colorado, pimienta, su comino, bien frito al punto de que empiece a hacer clac, clac, clac. Y luego de ahí ya tenemos el charquicán, o sea, la raya seca deslachada y la papa cortada en cuadradito. Y luego viene nada más algo ya envolvente. Porque lo que le va a dar el gusto, pues no es necesario ni le echarle sal, porque de por sí la raya ya tiene sal. Salvo la fresca, esa sí es otra cosa. Pero eso sí es un plato acá bien rico. Acá el pueblo Lurín lo consume. Los viajes terminan y uno hace un resumen de lo que ha aprendido. Y en realidad yo he aprendido muchísimo aquí en Lurín, en la provincia y región Lima. Está cerquísima del centro de la ciudad y aún se pueden encontrar cosas muy interesantes de pasado, presente y futuro. Así que si vienes por aquí, realmente no te vas a arrepentir. Yo te espero la próxima semana con un nuevo relato aquí en Costumbres. Vive la experiencia, siente costumbres, siente el verdadero espíritu de los peruanos. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!